Y ahora vamos todos a la Copa América Todos van para allá, al mismo lugar que yo Quieren ya saber quién va a ser el ganador Vámonos para allá, porque no hay tiempo a perder La gente está alborotada, se siente alegre otra vez Alelele, alelelela, vámonos al fútbol, vamos a jugar Alelelele, alelelela, yo quiero ganar La Copa América Hoy quiero sentir, vivir la misma pasión El fútbol ya llegó, se siente mucho furor Todos están de pie, buscando una emoción Solo hay que vibrar, gritar con un gol ¡Eh, eh! ¡Girámonos al fútbol! Todos están de pie, buscando una emoción Solo hay que vibrar, gritar con un gol ¡Eh, eh! ¡Ajá! ¡Arriba toda la gente! ¡Vámonos!